Música Llevamos casi 20 años, tenemos 19 años y unos pocos meses. Llevamos todos estos años camperizando, haciendo reparaciones, preparaciones de vehículos camper y tampoco dejamos de lado el mercado de las autocaravanas, también reparamos autocaravanas, colocamos accesorios, ese es nuestro trabajo. Nos dimos cuenta de que en el mercado faltaba un vehículo base que permitiera acceder como camper a aquellas personas que o bien por motivos económicos o bien por motivos de que no tenían la capacidad de guardarla o de disponer de un vehículo camper, pero tenían el gusto, las ganas de poder viajar o de poder desplazarse a algún lugar y permanecer, entonces se nos ocurrió la posibilidad de sobre un vehículo económico, sobre un vehículo básico, desarrollar un sistema camper, digamos, que sea un peldaño de acceso. Hemos instalado una tienda de techo que una vez desplegada permite dormir a dos personas adultas y un niño con total comodidad. Tanto el sistema de montaje como desmontaje es muy rápido, muy sencillo y nos permite dormir cómodamente, incluso añadiendole un avance, que se le puede añadir a mayores, nos deja una zona de estar delante muy cómoda, sombreada o protegida de la lluvia. En la parte interior tenemos una cama muy cómoda, muy amplia, con un colchón bastante cómodo y una superficie robusta que no flexa, de modo que cuando estamos en el interior no notemos que cede o que de alguna manera se mueve. Hemos diseñado e instalado un mueble que nos permite tener una nevera, una nevera tipo cajón, en la que poder guardar cualquier cosa que necesitemos llevar refrigerada. Es un sistema de compresor, con lo cual es muy eficaz en el funcionamiento. Y luego tendremos dos cajones, en el superior simplemente lo tenemos para guardar objetos de cocina que necesitemos y en el inferior ubicamos un pequeño fregadero y una cocina, que nos va a permitir, una vez extraída y colocada en un punto que queramos, pues o bien en una mesa o bien sobre el propio mueble, poder cocinar. Y el fregadero, con una toma de ducha, nos permitiría o bien ducharnos o bien fregar una taza, un vaso, algo que necesitemos limpiar en el momento. Hemos preferido poner un sistema de elevación de la parte superior de modo electrónico para que no haya que realizar el esfuerzo y una persona que a lo mejor no tenga la fuerza suficiente, pues pueda levantarlo cómodamente y bajarlo también. De esta manera además hace una fijación que impide que haya oscilaciones de la parte superior cuando se va en marcha y queda perfectamente fijado en el sitio. Lleva un UVC plegable que nos va a permitir, en caso de que tengamos necesidad, pues no tener que manchar en la naturaleza y dejar la menor huella posible. Lleva incorporada un powerbank, es decir, una estación de carga en el interior de 300 vatios que nos va a permitir tener una autonomía bastante grande con la nevera y con los sistemas eléctricos. Esta estación de carga funciona con una batería de litio, de modo que da una gran autonomía y tiene una posibilidad de carga muy buena. Lleva también incorporado un depósito en la parte inferior, con lo cual tenemos también la posibilidad de disponer de agua en bastante cantidad, de fácil llenado y con eso pues tenemos la autonomía de poder pasar un día por supuesto, incluso dos días tranquilamente en cualquier sitio. Pues este es un sistema patentado por nosotros, tiene un precio muy accesible porque cuesta 21.600 euros el vehículo más la camperización a partir de ese precio y además se puede pagar en muy cómodos plazos y por encima tiene siete años de garantía. ¡Gracias!